Alrededor de 400 maestros interinos se manifestaron desde la mañana de este lunes hasta el mediodía frente a las oficinas del Sistema Educativo Estatal en Tijuana, en demanda que se les paguen sueldos y prestaciones que se les adeudan en algunos casos desde hace más de un año. Juan Guillermo Aguilar Alonso, coordinador de la Sección 37 del CENTE Tijuana, explicó que se trata de una situación de crisis para gran parte de ellos, quienes son padres de familia y no pueden hacer frente a sus obligaciones. Aclaró que ni siquiera se trata de cubrir plazas nuevas o en zonas donde hay escuelas de nueva creación, sino de interinatos generados por pensiones o jubilaciones. Son maestros que de una u otra manera están cubriendo interinatos injustamente hasta cierto modo. ¿Por qué? Porque le voy a explicar. Hay una jubilación, esto es una plaza que está y en lugar de mandarnos a la sustitución con base, nos mandan un interino y aparte al interino no le pagan. Estamos aquí del nivel de preescolar, primaria y secundaria de todo Tijuana. Por ejemplo, en la Escuela Ramos Millán del centro de Tijuana hay 16 interinatos de este tipo. La suspensión de clases afectó a entre 300 y 400 grupos escolares en Tijuana. Se debe alrededor de 300 maestros, les deben desde enero del año pasado algunos, otros desde el 2010 a otros de agosto a la fecha. En el sistema educativo que no hay pago, que esperemos, que se están haciendo programaciones en Mexicali para el pago y a la fecha no hay respuesta. La reunión entre funcionarios y representantes sindicales se mantuvo a puerta cerrada hasta después del mediodía sin que se dieran a conocer resultados. Manifestaciones similares se dieron en las diferentes ciudades del estado. En Tijuana, Carlos Linaldi Reportero, Unirradio Informa.